Entonces se puso a mear ahí en la comer, y especialmente en la comer ya era como la duda. ¿De qué comer? ¿De cuál? Comercial Mexicana. ¿Pero de cuál? ¿De la viga? Ahí en la viga. Se puso a mear ahí en la viga. Y que llega la poli, güey. Verga. No, pues que estaban meando. No, y tata, y chocho. Yo soy el sobrino de Marcelo Ebrard. Yo soy de no me va a dar, güey. Total, acabamos dando la lana al cabrón para que nos dejara ir. ¿Cuántas mineras? 50 barros. No, no tenía cambio. Leí 200, güey. Le dije, no me puede dar. Leí 150 barros, 200 barros de mierda. No tengo cambios, güey. ¿De qué te pasa? A ver, ¿quién más tuvo una mala experiencia así? ¿Qué? ¿Con la ley? ¡Hora, ley, joven! No tenemos tu tiempo. Ah, bueno, no, pero no sé. La puta para que una vez iba bien feliz, a la casa de mis primos. ¿Qué? ¿Qué es bien feliz? Ah, feliz. ¿Qué es bien feliz? ¿Contentas? No, 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 no. ¿Qué es bien feliz? Oye, mira, es que bien feliz, bien feliz, bien feliz, bien feliz. Bueno, iba feliz, ¿no? Un buen estado de año. ¿O sea que malinterpretamos? No, ya se trata que tengo la maña de poner muy correcta la... Eso es bueno para no contraer infecciones. Cuidado del chavo, güey. Sí, precavida. Sí, aprendan todo. Oye, hijo, hijo, hijo. Oye, ya sabes, paró la patrulla y ahí por donde vivimos, salimos a gusto. y en la noche se ponen a a tenerte sus activos y el pendejo del poli le evita a su pareja como dice, ¿no? a ver, le evita a ir a ver si no tienen un activo y de pura cagada no había nada si no, ellos me hubieran seguido y pues yo una vez saliendo de el foro de Alicia pues no lo inventes si, como que no te creen que andes en el foro de Alicia bueno, veamos, saludos, lo siento dejaron de entrar nos encontramos unos regresionados allá afuera, nos querían nos querían nos querían quitar nuestra chela o sea, metemos un tío ahí en la esquina y en la esquina y en la esquina, bueno está conectando, ¿se acuerdan? el Charlie el Charlie, claro y eso nos aguanta la verga ya, tuve que lo hicimos en la madre y todo, llegaron la poli y nos echaron a correr entonces el Charlie y el abuelo se quedaron atrás y se dan cuenta que estos veis, los policías llegaron con esos cabrones y les dijeron ¿qué pasó? ¿qué pasó, güey? y estos veis le dijeron no, no, poli y los poli nos dejaron fue la única a final de cuentos que me despiertas se quedaron puteados y al final de cuentos se quedaron puteados también ya, pa, pa yo nada más esa vez de la vez no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no ya, no, no pues dale la respuesta ya, ya, no esa vez que nos dio miedo el la el 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 la el 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 la 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 e el la 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 el en el ámbito